Mi al aire, Fa sostenido con uno, Sol natural con dos, La al aire, Si con uno, Do sostenido con cuatro, Re al aire, Mi con uno, Fa sostenido con cuatro, Sol al aire, La con uno, Si con cuatro, Do sostenido con dos, y Re con cuatro. Re con cuatro, Do sostenido con dos, Si con cuatro, La con uno, Sol al aire, Fa sostenido con cuatro, Mi con uno, Re al aire, Do sostenido con cuatro, Si con uno, La al aire, Sol con dos, Fa sostenido con uno, y Mi al aire. Suena. Suena.